Vámonos ahora con esto. En el mes de junio del año 2021 desapareció, fue secuestrado y hasta el momento no se sabe nada de su paradero de Gilberto Mejía Salgado. Él era presidente municipal electo del municipio de Penjamillo. La desaparición, el secuestro, la sustracción de Mejía Salgado provocó que todas las autoridades municipales electas de Penjamillo renunciaran en ese momento. La situación ha seguido mucho, muy grave en Penjamillo. El 20 de septiembre, según consta en las declaraciones de las afectadas, un comando paramilitar ingresó y rompió en el domicilio de varias regidoras del ayuntamiento de Penjamillo para amenazarlas, para golpearlas, para encañonarlas con armas de fuego. El hostigamiento, según las afectadas, es desde principios de este año, cuando comenzaron las amenazas en el mes de febrero. Las amenazas de muerte ya se han extendido a familiares de estas regidoras. Hasta el momento cuatro regidoras y también la síndico del municipio han recibido amenazas y, según señalan, quien podría estar atrás de esta presión y de este hostigamiento es quien ocupa en este momento la alcaldía, que es Xochitl Carelli del río Carranza. Esto está ocurriendo, esto es grave. Se metieron a la casa de las regidoras, las golpearon, las amenazaron, huyeron las regidoras y la síndico de Penjamillo. Esto acaba de pasar hace unos días. Huyeron, tuvieron que huir de Penjamillo con su familia para cuidar, para procurar por su integridad, por su vida. Y fíjese usted cómo responde a esto el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. Dice que a las funcionarias municipales, ya golpeadas, ya con el riesgo inminente de perder su vida, amenazadas, les pidió que fueran a presentar la denuncia ante la Fiscalía, que la Fiscalía les pidió que giraran un oficio, que se girara un oficio a la Sedena, pero la Sedena les dijo que ellos no eran la instancia, sino que tenían que dirigirse a la Guardia Nacional, o en este caso a la Policía Michoacán, o a la Guardia Civil, así como le dicen, para que las regidoras y la síndico tuvieran medidas cautelares, tuvieran protección, que hasta el momento todavía no tienen, porque no se han girado los oficios respectivos. O sea, hablamos que desde el 20 de septiembre la vida de estas mujeres pende de un hilo. Y mire usted, con qué tranquilidad lo toma el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, que describe esta danza ofensiva de oficios para proteger la vida de estas mujeres. Les pedimos que hicieran lo propio ante la Fiscalía. La Fiscalía los recibió, atendió las denuncias, giró un oficio a la Sedena para medidas cautelares. La Sedena les contestó que ellos no son el área respectiva para que lo canalizaran con Guardia Nacional y Seguridad Pública. Entiendo que en estos días lo estarán revisando y atendiendo para que, de ser necesario, esas medidas cautelares se puedan atender, ya sea por Guardia Nacional o por Seguridad Pública o Guardia Civil. Ocupamos nada más las medidas cautelares que nos da la Fiscalía, que insisto, el oficio se lo dirigió a Sedena. Y pedimos que lo corrigieran nada más de la Fiscalía para que lo otorgue a Guardia Civil o Guardia Nacional. Es eso nada más. ¿Es un crimen organizado en la región? Desconocemos si sea el crimen organizado en su particularidad. Lo que ellos hacen es una denuncia a quien resulte responsable por dichas amenazas que tuvieron en el mes de febrero-marzo y el mes pasado. ¡Gracias!